Hagamos una ensalada de desayuno. Esta receta incluye batatas, quinoa y más. Comience cocinando su quinoa. Este grano integral está repleto de proteínas, fibra dietética y vitaminas B. Ahora cortamos todos nuestros ingredientes. Al combinar diferentes colores de vegetales, obtenemos una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mantener nuestro cuerpo saludable. Ahora haremos el aderezo. Este aderezo casero es más bajo en sodio, azúcares añadidos y grasas en comparación con los aderezos comprados en la tienda. Ya tenemos todo listo. Para servir, empiece con una base de hojas verdes, seguido por la quinoa y los vegetales. Encima coloque los huevos, un poco del aderezo y las semillas de calabaza para un toque crujiente. Mira que colorida esta ensalada. Para ver la receta completa y otras comidas sabrosas, visite leafhealthycooks.com